Todas las poses que ayer hicimos Dándonos duro, todo destruimos ¿Cómo te entregas a mí? Quiero repetir pa' volverte a ver más En mi casa llegale, ven dame el otro Ve cómo lo hiciste tú, anoche Cómo me lo hiciste tú, anoche Cómo me lo hiciste tú, anoche Todo el día deseándote venga me lo trae Ve cómo lo hiciste tú, anoche Cómo me lo hiciste tú, anoche Cómo me lo hiciste tú, anoche Cómo 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 lo hiciste tú, no te venga me lo trae Cómo explicarte que de ti mami Nunca estoy satisfecho como me lo muevi Nadie me lo ha hecho que suave su piel Y mojado su peso a las cinco Te espero en casa Pa' que mames la cara Te volveré a comerte Como te la comí en la esquina de la cama Yo sé que te gusta a ti Que no lo coja y si Mada a esa sin crimen No quiere yo, la quiere en la Yeezy 20-06, welcome to my crib O tú te imaginas lo de la Yeezy Si, si tú la vieras Como se va en la mañana Baby, no aguanto la espera Ven, dámela Como lo hiciste tú Anoche Como me lo hiciste tú Anoche Como me lo hiciste tú Anoche Todo el día deseando Te devuelve, dámelo otra vez Como lo hiciste tú Anoche Como me lo hiciste tú Anoche Como me lo hiciste tú Anoche Todo el día deseando Te devuelve, dámelo otra vez Me espero con su bebida Me llevo a su habitación Cosas ricas vamos a hacer Vamos a comernos Todas las madrugadas A complacer, no Me pregunta que si estoy listo Hoy veré lo que nunca he visto Que de su cama seré su convicto Si de una probada Me volveré adicto No tiene su cultura Como se quiera mover su cintura Si tú quieres ser mi dama Ven, dámelo con ganas Como lo hiciste tú Anoche Como me lo hiciste tú Anoche Como me lo hiciste tú Anoche Con el día deseando Te devuelve, dámelo otra vez 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 Gracias.